La historia de Metal Slug 2 Después de que Marco y Karma detuvieran a Morden capturándolo en el proceso, éste lograría escapar gracias al poder del guión. Ocultándose en el desierto, Morden reuniría un nuevo ejército. Al ver esto el ejército regular lanza dos soldados más al frente de batalla que son Eddy, como la mujer luchona del equipo y Fio, como la Waizu. El escuadrón derrota al nuevo ejército árabe, y a su vez encuentran pistas de que hay algo más ayudando a Morden, reportándose que monias están regresando a la vida. Todo esto los terminó llevando a Francia y Hong Kong, donde se toparan con el ejército rebelde clásico y se revela que Morden está colaborando con Aliens. Después de investigar descubren también un laboratorio secreto donde se llevaron a cabo experimentos para crear supersoldados. Al final logran dar con la base de operaciones del ejército rebelde, donde se encontrarán de nuevo con nuestro pelón favorito, el cual termina devorado por una horca, encontrándose de nuevo cara a cara con Morden. Se nos dará uno de los giros de guión más impresionantes del cine donde Morden es traicionado por los Aliens, haciendo que los rebeldes hagan una tregua para vencer un enemigo en común. Sin embargo, se verán superados por los Aliens, haciendo que un soldado se sacrifique destruyendo a la nave nodriza salvando al mundo. O eso es lo que se cree.